La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 16 de noviembre de 2020. En la terminal de pasajeros, se continúa con el montaje de estructura metálica, colocación del sistema de cubierta a base de panel aislado prefabricado de poliuretano y la preparación de un prepuente de embarque y desembarque. En la pista norte y central, plataforma y rodajes, se realizan los trabajos de tendido de la capa con concreto de alta resistencia, colocación de la tubería y bases para el sistema de luces de pista. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se lleva a cabo la construcción de las losas del viaducto elevado para el acceso al nivel de salidas de la terminal de pasajeros. En la vialidad y barda perimetral, se ejecuta el montaje de dobelas de concreto reforzado, así como la construcción de columnas. En la interconexión vía el tramo caseta Tultepec-Santa Lucía, se realiza la prueba para la base cementada donde se colocará el concreto hidráulico. Asimismo, se continúa con los trabajos de excavación que alojará el sistema de tecnologías de la información. En las redes eléctricas Voz y Datos, se trabaja la conformación de plataformas y en el habilitado de acero de columnas y contratraves. A la fecha, se han generado 53.354 empleos civiles. Faltan 490 días de construcción. Gobierno de México Es 13 de noviembre, va el reporte de Dos Bocas. Hoy cumplimos 8 millones de horas, hombre, sin accidente en esta magna obra. El programa de construcción cada día se extiende en los diferentes frentes de esta magna infraestructura. En lo que respecta a la cimentación de las 17 plantas de proceso, se continúa con la construcción de la superestructura de los tambores de coque y los racks de tuberías en los sectores de las plantas que han culminado su fase de cimentación e ingeniería de detalle. Las compañías Samsung, IcaFluor, Echint y la filial de Pemex, PTI, realizan los trabajos correspondientes a la fase 2 de sus respectivos paquetes. Esta semana se realizó la firma de seguimiento a la fase 2 con la empresa IcaFluor, correspondiente al paquete 1. El avance en el montaje de estructuras metálicas en los edificios administrativos y los trabajos en cuanto a cimentaciones, levantamiento de muros, instalación de aire acondicionado y drenaje de los edificios de salvaguarda, mantenimiento y telecomunicaciones se lleva a cabo de acuerdo a programa. En el cuarto de control central, se trabaja en el habilitado de acero, simbra de losa de cimentación y vaciado de concreto en muros perimetrales, así como la construcción de ductos de telecom, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria. Se concluyó la construcción de las cimentaciones profundas de 44 tanques verticales y 31 esferas de almacenamiento. En tanques se trabaja 10 en excavación, 3 en obra mecánica, 14 en proceso de relleno interior de anillo, 8 en armado de acero y colocación de cimbra, y 6 en formación de capa de reparto. En esferas se trabaja 3 en excavación, 2 en cimbra y acero en cimentación, y 4 en descabece de pilas. Continúa la fabricación de equipos en talleres internacionales. Esta semana nos envían imágenes de los procesos de manufactura en el extranjero. Se cumplieron en el proyecto 8 millones de horas hombres sin accidentes, reforzando el compromiso conjunto de salvaguardar la integridad de quienes participan en la construcción de esta magna obra. En materia de sustentabilidad, continúa el desarrollo de 51.030 plantas de ornato y forestales en el vivero. ¡Gracias!